¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? En cuanto a la oferta académica vamos cerrando ofertas en la medida que vamos consiguiendo los presupuestos y ajustando los presupuestos para ayudándola, vamos haciendo lo que nosotros creemos que es para el futuro y establecimiento de carreras para la región, como es el tema de ingeniería mecatrónica que puede dar una salida a todo lo que es automatización, control y el tema de un polo de mecánica electrónica en la región, sobre todo para los desarrollos de las cosechas, automatización de cosechas, de procesos, de industrias, ¿no es cierto? O sea, preparar gente para que le dé valor agregado a los productos de la región, como son las cosechas, ¿no es cierto? Y no solo vender el producto bruto, sino elaborado. Seguimos trabajando con las alternativas que ya habíamos dicho, tanto en salud como en otras ofertas, pero siempre sustentándolas para que tengan salida y que tengan alumnos y que tengan presupuesto y laboratorio para darse dentro la calidad que la gente merece.